¡Hola mis Panzer Ninjas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Y aquí estamos con la recomendación del día. Y aquí con este juego que es Exit de Gungueon. 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 Ya sabéis que mi inglés de Jarbacete es muy... lo tengo a un gran nivel. Tanto, tanto, tanto que sorprendía a mis profesores de Jarbacete. Bueno, pues eso chicos, que vamos a mostrar este juego aquí en el canal. Vamos a probarlo aquí con vosotros. Y si no lo conocéis, este podría ser la secuela de Enter de Gungueon. Era un juego muy loco donde había que estar todo el rato disparando, esquivando, tal. Pues bueno, aquí tenemos lo que sería la secuela Spin-Off de ese juego. Que salió en el 2019, al final del 2019, para... creo para móviles. No estoy seguramente de él. Pero lo que sí sé es que en marzo salió para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. O sea, es Nintendo Switch. Vale, eso fue en marzo, por el día 15-17. Y bueno, pues en septiembre había salido para... Para... creo que para Apple. No estoy seguro, de verdad. Bueno, pues eso chicos. Vamos a mostrar cómo es el principio del juego. Vamos a mostrar aquí, nada, minutitos. Tampoco vamos a mostrar mucho. Porque es un juego que... para que disfrutéis. Está muy baratito. Lo podéis encontrar por menos de 10 euros. Por ejemplo, en la eShop. Yo lo estoy jugando en la versión de PC. Vale, que versión de PC... 8... no llega a 9 euros. O sea que... Y divertido es. Un rato. Así que hay juegos que podéis coger por... Por... Vamos a... Estoy jugando en PC. Vamos a quitar aquí. Bueno, pues eso. Que divertido es un rato. Vale. El juego te pone aquí. Te dice que la Gungion se está derrumbando. Y que no puedes salir por donde entraste. Que era por donde habías entrado la otra vez. Por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es salir de... Salir de lo que es el... A ver, vamos a... Por ejemplo, vamos a poner... Comentar intentos. Seguro, sí. Vamos a... Supongo que me pondrá... No me explicará... Vale. Haz más morristas. Con el poder de calibre. El grande y el terrible. Indonso le damos de esta recámara. Y la siguiente. Que es por ahora el propio vacío y desgarrado. No he... Me he saltado el tutorial. Directamente. Me he puesto ya a jugar directamente. Voy a flipar. O sea... Yo le digo. Tú... Porque además... He estado probando una Nintendo Switch. Vale. Pero ahora lo estoy probando en PC. Le voy a cambiar cada poco de segundos. Calibre. Le otorgo poder. A quienes lo merecen. La proeza de que demuestra con combate... Podría determinar la eficiencia. La eficiencia de tu arma. Es un juego complicado, ¿eh? Tenemos aquí para esquivar. El best para esquivar. Que no lo hago. Vale. Me gustan las copetitas. Cada vez se empieza a llenar todo esto. Empiezan a dispararte por todos lados. Tienes que esquivar. Tienes que saltar. O sea... La cosa... Ya os digo que... El juego... O sea... El juego es muy entretenido. Pero desafiante. Además no puede ver. Tiene que ir con la... Vamos a ver... Esto que recogemos. Vida. Esto también. Botas pesadas. ¡Ay! En las botas pesadas lo que hacemos es... Hacer una especie de terremoto. Podéis jugar con... A mí creo que... A mí creo que se me da mejor jugar con la... Estoy jugando con mando, ¿vale? El ratón lo he estado probando, pero... No sé. Me siento más cómodo... Para este juego me siento más cómodo... Me siento más cómodo con... Con mando. Bueno, pues os explico. Ya que me he saltado el tutorial, ¿vale? El tutorial empieza en la cual te explican... De que tienes cómo funcionan los botones... Y te dicen que la... Gungion se está derrumbando. Que tienes que salir por otros... Tienes que salir por arriba. ¿Vale? No por donde has entrado. Porque no... Ya está cerrado. Y... Y nada. Y escapas de... Y escapas de... De la Gungion. Y ya está. No tiene más. No tiene más. A ver... Aquí tenemos... Granadas. ¡Guau! Lo que pasa es que tienes que ir cogiendo... Es cogiendo las armas apropiadas... Porque si no te pueden dar... Pal pelo. A ver... A ver... Pues esto... Y es de Gwong rosa. Bueno, pues eso. Que el juego... Yo... No sé... El típico... Por lo que vale y tal. Yo por eso digo... Tengo que tenerlo... Tengo que tenerlo... En el canal. Y... Sobre todo... Si lo jugáis por ejemplo en Switch. Es un juego que... Es un juego que... Realmente... Se juega muy bien en portátil. Muy apropiado. Venga... Por lo tanto... Si... Os lo recomiendo... Totalmente. Al principio... Al principio... No es... Sencillo. Al principio... La cosa va... Va... Eh... Se poniéndose cada vez más complicada, eh. Mmm... O sea... Con peladillos. ¡Guau! Vamos, vamos. Mierda. Vamos a ver los pequeñines estos... Y... Abajo. Ahí... Eso se... Esa barra que veis... Es cuando estoy cargando, eh. Mmm... Tendría que quitarles el... Ah... Vale. Ya salí. Ah... Bien, bien, bien. El rayito. Venga, 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 venga. Muere, 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 muere. ¡Ay! Me dio... Ah... Necesito vida. Necesito vida. Necesito vida. Su majestad. El canciller. Sapitos. Ay, 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 ay. Uf... ¡Ay, ay, ay! ¡Golosina mágica! ¡Wow! Como veis, telita, ¿eh? Telita ¡Muerte! ¡Nos hemos logrado salir de la mazmorra! Vale Haz mazmorrista, soldado, inventario Volvemos a la brecha Volvemos a la brecha Y vamos a cambiar de personaje O sea, yo... Vale, ya os digo que soy malillo en el juego, ¿vale? Pero siempre es para que lo mostréis y juguéis vosotros Yo jugaré también y cogeré... Vamos a cambiar de personaje Cambiar de personaje Piloto Y... Le damos Luego podemos hacer el tutorial de otro lado A ver si consigo llegar A ver... Ven aquí Escopeta de... Escopeta de masa ¡Pam! 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 ¡ qué cojo es y cuál no, osea eso se va a ir aprendiendo el truco y... ¿cuál sirve cada arma? y esto es otro piso ¡corre, corre, corre! ¡Va, Edu! Pues eso, chicos, es un juego muy divertido, es un juego donde le puedes echar tiempo, ¿vale? es un juego desafiante, es un juego que también es muy gratificante cuando vas cogiendo el tranquillo y sobre todo, como digo, barato y divertido que bueno, es para esta sección donde recomiendo juegos en este caso pues lo tenéis para PC, lo tenéis para... para PlayStation 4, Xbox One, osea, PlayStation 1, Switch, lo tenéis para todos un segundito mmm... he dicho One, no, en One creo que no está osea, jugaría que no está vale, jugaría que no está pero... por lo demás, eh... no sé 10 de asalto lo que no sé es dónde tengo que ir ahora ah, vale, me quedaba... digo yo... ya está, ¿no? ahí está mmm... vamos a por el coprecito y cogemos esto balas gordas más gordo más fuerte balas gordas más gordo, más fuerte ahí está, ¿eh? siempre lo sabéis gordura forte... es sinónimo de fuerza no es así, pero... pero aquí sí venga... vale... voy mal de vida, eh... guau... digo que voy mal de vida y todavía... espera... dispara... ahí... ahí... ah... vale, vale, vale... voy bastante mal de vida... bombas de hielo... mmm... me encanta lo que hace con la... con la... tal... y bueno, por cierto... si os gusta el original o sea... si os gusta el juego este... si no vais probar el original siempre podéis poner el exit... o sea... enter dentro del Gungleon o ponéis el Gungleon estoy faltando... estoy faltando... vale, no las das... a ver... se me da rodeada para ti... no, pero es que... a este no lo voy a matar ni de coña... vamos... no es... no paso dais... es que llego muy mal... llego muy mal... muerte... no es lo que va a salir de la mazmorra... inventario del cadáver... eh... esto ha sido intentar llegar cada vez más lejos... aunque si llegue... vamos a... vamos a reinicio rápido... intentarlo otra vez con el mismo... que dais de... por ejemplo... no... no me conserva... mmm... les voy a dar vueltas... no... si consigo que... llegar un poquito mejor... creo que juego mejor en la... en la Nintendo Switch... que... no se... no se... mmm... ah... gasté lo que no deía... gasté lo que no deía... ah... que juego es esto... osea... ese... ha ido avanzando... a... a... pisos... si... si... intentar que no te maten... vale... como... no jugar como el culo... entre otras cosas... y... el juego es esto... no... no tiene más... vale... 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 cada vez... que... va cambiando... ל, 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 ל li, ל, ל글, ל ל... por ahora que este viene ahí, pa 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 luego he cambiado de personaje estoy haciéndolo para mostraros el juego o sea, yo que que me gusta este juego la verdad que el juego está muy divertido es cogerle aquí venga aquí vale este pobrecito piedra roca caliente y esto que hacen? mmm piedra a ver a saber dónde está? aquí va, pero me queda un toque me queda un toque y se acabó luego según lo vayas matando va acumulándose lo que llevas matando y y volvemos un momentito ahí, cuidado con este vale y vale 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 vamos a disparar vale 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 vamos a disparar volesina mágica nooo vale 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 y ahora ahora BULFALINACIÓN como veis ahí me han salido distintos jefes no siempre es nooo no siempre es el mismo que el resultado se ha parecido pero vamos a vale nos hemos dado piloto área forja tiempo vale vamos a volver a la brecha no sé cada vez que hay eso te vas haciendo más fuerte a ver era piloto te acuerdas de mi? soy Tairor del calderero fabrico las ascensores este lugar no va a durar para salir de aquí sin perder tiempo ha creado una red de ascensores que te ha ayudado a ir a la mazmorra lo más rápido posible como el sistema tiene una función de colaboración con todos he diseñado una ruta para salir de la mazmorra especialmente pensada para cada mazmorrista eso significa que cada mazmorrista seguirá una ruta distinta con diferentes ascensores y distintos desafíos igual hay algún sobre eso es el mismo para todos vosotros pero casi todos los demás eran diferentes vale casi vamos a poner a tenemos a la cazadora vamos con la cazadora y este es para el tutorial vale vamos a meterlos otra vez más vale y nada chicos como veis es un juego que es muy barato vale que tiene diversión tiene desafío y que me hace la pena incluso si no habéis probado el primero no lo comemos y ya de paso si queréis pero a lanzar frijol mmm tiri 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 venga 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 frijol frijol venga 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 se volve ya se me ayuda vale ea uff vale tiri 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 Ah, venga, va. Tierra grande. Cuidado. Cuidado. ¡Va! Vale, venga, vamos a hacer este pisito. Tiene el gorrito. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Vejor es y granaditas, eh! O sea, estas, eh... ¡Villador! ¡Ah, y el chillador! Bueno, salve. Ya me has dado. Mmm... Cuidado, cuidado con la vampiro esta. Lanza granadas. A ver, eh, vamos a ponerlos aquí. Ahí lo ponemos al vampiro este. Sabrá cuándo venga. Ahora va. Ahí está. Bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Bomba al voltereta! ¡Carga potente! ¡Yopa! Lanza, vale, lanza... Una bomba al voltereta. Cuando hago una voltereta, pues... Deja una bomba. Ya lo hice. Bomba al voltereta. Bueno, con esto... Bueno, es que... Hace daño. Hola. ¡Tiririri! Tiri! ¡Tiriririri, li, tiri! ¡Tiririri! Vale. Cuidado con las bombitas estas. La bala esta, guau. Me están disparando. ¿Me están disparando de rabo? Esta hace mucho pupa Mucha Pero tiene una cadencia de fuego Bastante baja Se punten varios Como está pasando Me puedo Aquí Vale, las letras Venga, venga, bullet Es bala, bala, bala Ay, no lo vi Bueno, sí, no lo vi Está mirando para otra cosa Y en fin Ay, 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 qué pena Claro, sí, ahora a ti no te voy a vencer Porque tengo solamente un punto de vida No te digo Que no, eh No consigo llegar ahí Llego ahí Eh... Esta me ha gustado La cazadora Vamos a hacerlo por última vez Vale Pero... Vamos a ver si puedo llegar Un poquito Venga, venga, venga Vale, trabuco Llego con el trabuco Hace... Dispersa mucho Pero no está mal No está nada mal Venga, venga, venga Arriba, arriba, arriba Ah, esquiva ahí Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ah, lo me... ¡No! Ah, si lo estaba viendo, Edu Cuidado con los labios Voy a ver Una granada, esta Esa La bombaron Ahí 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 Vale Un 16 A ver a ver si me dan algo de vida o algo a ver, ya es el último este, ¿no? ahí arriba pero ya desapareció vale, quedando todavía aquí esto nos toquean mogollón, ¿eh? venga, 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 que no queda mucho me encanta el rayito ese he mandado aquí amenaza de armadromeda vale bueno, a ver si... 133 muertos venga, 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 venga 177 91 venga, ahí vale, 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 vale ahí... no, me dio, me dio, pensé que había esquivado, pero no venga, 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 pues estoy... estoy igual que... igual que... es que siempre a ver si voy a ir a... vale la guitarrilla ahí estamos otra vez esto bueno hay que ir practicando y haciendo y cogiendo truco a las armas vaya avanzando quinto, vale a ver, inventé el cadáver tititi, inicio rápido puntuación, 2500 y es eso, es intentar avanzar una vez más, cogiendo el truco a las armas vas cambiando personajes cada personaje van cambiando los caminos el juego está muy bien para lo que vale en sí da horas de diversión entretenimiento y te picas espero que os haya gustado gracias por vernos y ya sabéis que vamos a ir recomendando cositas nuevas cada vez que nos vemos por aquí adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!